La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidas y bienvenidos. La sexualidad femenina está una semana más aquí con vosotros. Gracias por vuestros comentarios en Facebook, en Youtube y recordamos el email al que podéis enviarnos vuestras consultas y sugerencias. ¿Hubo comentarios? Muy bien, ¿cuál es el email? Lasexualidadfemeninarradio.com Lasexualidadfemeninarradio.com Hasta Norma nos va a poder escribir. ¿Y tiene premio a escribir? Todavía no, pero depende de los mensajes. Habría que hacer efectivamente, regalar... El premio fan de la temporada. ¿Qué quiere decir el premio fantástico? Yo pienso que sería... El premio fantástico. A lo mejor seguidor, el que haya participado con más mensajes, al que no le da cosas más lindas. ¿Y hubo comentarios? ¿Hubo mensajes? Hubo mensajes, pero de ellos extraemos una propuesta para trabajar en el día de hoy. Y nos da para mucho, ya que, bueno, puede ser una cuestión muy personal o muy debida de pareja la que pueda afectar, pero evidentemente afecta mucho también a la vida profesional, a la amistad y a la vida política. Y es que me refiero a las mentiras. Al lugar que puedan tener las mentiras, ¿cómo las podemos pensar? Si uno puede prescindir de ellas, ¿cómo nos afectan cuando se producen? Doctora, ¿le gusta mentir? ¿A usted le gusta mentir? Más que gustar mentir, es conveniente en ciertas oportunidades. Es conveniente. Pero se lleva bien con sus mentiras. Habla de las mentiras de los demás, pero las propias. Dice que las mentiras tienen patas cortas. ¿Qué quiere decir? Que la mentira no se puede sostener mucho tiempo, que siempre se filtra algún error y el otro te descubre. Y cuando te descubres el drama. No, ahí viene el cachetazo, el cachetón. Pero no siempre se descubren. No siempre se descubren. Porque, por ejemplo, si nos vamos a ese ámbito íntimo de las relaciones de pareja, que muchas oportunidades acuden a las terapias. Además, ahora que nos acercamos al periodo de verano, donde suele haber muchas situaciones de crisis, desconfianza, se ponen de manifiesto en esa convivencia que se produce en las vacaciones. Esa idea de querer controlar al otro, querer saberlo todo, o realizar ciertas preguntas que invaden de alguna manera ese terreno de la intimidad y que pone en esa línea tan estrecha de si te tengo que contar lo que me preguntas, lo que para mí es vida privada, o te tengo que omitir la respuesta o transformar la realidad. Porque la mentira, al fin y al cabo, es una transformación de la realidad. Que, como dice Norma, a veces te exige un trabajo tal que casi hubiera sido mejor no decir nada o tomar otro sentido, ¿no? Pero que es un planteamiento, ¿no? Bueno, también es una cuestión de creencia, porque depende desde dónde mires la mentira. ¿Desde dónde la miras? Porque, ¿cómo es eso? La mentira, el mentiroso, digamos, que ya es como una psicopatología, la del mentiroso, que nunca, nunca, ya es como un vicio mentir y miente y miente y crea, por eso es psicopatológico, crea una realidad ficticia donde no está. Eso es una cuestión, es como el vicio del mentir. Y otra cuestión es transformar esa realidad que uno vivió en una realidad más simbólica. No le voy a contar a él las cosas que lo van a lastimar y que pueden traerse cosas secundarias como una separación. No le voy a ir a contar lo que él no puede soportar de mí. Eso es estar con el otro, ¿no? Porque Menaza llega a decir que el niño, en el paso de su crecimiento, simboliza y se incorpora al lenguaje... Cuando puede mentir en el sentido, cuando puedo hablar de la realidad, pero remitiéndome a algo que lo incluyo en mi relato, que no ha tenido por qué pasar. Pero eso hay que entenderlo teóricamente, en el sentido de que la estructura es siempre una estructura de ficción, que no agarrás lo real. Ya lo real está dado vuelta por toda tu imaginación, por toda tu fantasía. Ya cuando tenés el enfrentamiento con la cosa, cuando querés hablar de la cosa que agarraste, es otra historia. Entonces, ahí es cuando teóricamente se dice que la estructura es de ficción. Si no agarro la cosa, entro a simbolizar, y eso es lo que dice Menaza en la mentira del niño, simbolizo esa cosa inatrapable que no puedo atrapar. Entonces, él juega, el niño juega. Y lo trae en un cuentito del libro 1 de Freud y Lacan Hablados, donde el niño le dice, está montado en un caballo que es un palo de escoba. Y se monta en el palo de escoba, y entonces el padre le dice, nene, ¿por qué no le das de beber al caballo que tienes ahí? Y dice, no, papá, si no es un caballo, es un palo de escoba. ¿Sabe distinguir? Ahí ya entró en el símbolo, en donde una cosa no es la verdad que se puede agarrar, sino que está transformada por toda mi fantasía, ¿no? Entonces yo digo, entre las personas, eso lo que pasa al niño, y es un ejercicio que tiene que hacer por el que pasa. Ahora, cuando eso se hace como un hábito de mentir, ya está medio chifrado, ¿eh? Porque son mentiras, es otra realidad. Me cuenta una otra realidad que yo no puedo... Lo que pasa es que eso genera, y por ejemplo en el campo de la política, que tristemente estamos acostumbrados a que pase, nos crea desconfianza, y la desconfianza atenta contra el crecimiento, contra la colaboración, hace imposible el diálogo, porque evidentemente si uno plantea algo y va a trabajar con alguien, y ese alguien no te da toda la información, o te transforma en la realidad, y luego se muestra que esa realidad no es tal, pues se genera esa desconfianza que inhibe de los pasos futuros, ¿no? Bueno, está bien, en la pareja también hay que hacer una relación muy particular, ¿no? Porque antes de la mentira habría que ver cómo va la relación. Que no, que si hay una relación de... como una cosa de fidelidad hacia el otro, en el sentido no de que le voy a meter los cuernos, no le voy a meter los cuernos, me voy a acostar con este, me voy a acostar con ese. No, 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 en el sentido de que una fidelidad que tenga que ver con un respeto hacia el otro. Y dentro del respeto entra la ley de no lastimar. Si estoy con un otro, no lo puedo lastimar, ¿no? Ni desde mi desorden, que lo tengo que ordenar de nuevo, porque, ¿no? Hasta lo más nimio, no puedo lastimar al otro. Entonces ya ahí, cuando se hacen esas cosas, hay otros componentes. Ya. Hay una cosa sádica, lo quiero liquidar. Pero antes de liquidarlo, contándole que le fuiste infiel con el mejor amigo, si la relación no anda con él, separate. Digo yo, un criterio de realidad hay que tener, ¿no? Pero también hay como una, o quizás se esconde detrás de eso, porque hay como un deseo de ir también con la bandera de la verdad. No, fracasó, fracasó. Se fue una moda, ¿eh? Claro, pero que hay un deseo, hay un deseo de decir, lo mejor es decir la verdad. No, no, la estructura es de ficción. Claro, porque ¿cuál es la verdad? Pero yo pienso que también, entonces, no sería también un escondite ir detrás de esa frase, yo siempre digo la verdad. No, no, no. El escondite de la conciencia. Es decir, me quedo en lo manifiesto cuando la ciencia ha mostrado que lo manifiesto es un engaño en sí. Es decir, que la verdad hay que construirla, hay que producirla. Pero yo quisiera retomar una cosa que dijimos en otros espacios, acá, ¿no? En este espacio, pero en otras oportunidades, donde hablábamos de una política de las relaciones. Política es la realización, hacer posible lo imposible. Hay una política, no podés ser bruto y todo en bruto, como, viste, cuando haces, tú que eres cineasta, ¿no? Que la primera grabación es en bruto y después la pulís. Entonces no puede ser brutal la relación con el otro que también tiene sus mentiras o sus engaños o sus cosas calladas en silencio que no te las dice. No, me parece que hay que considerar otra cuestión, que hay una política para poder convivir con el otro. Entonces hay cosas que si lo van a lastimar, yo no se las digo. O las minimizo. Ahora me acuerdo de una cosa que siempre insistí en amenaza. Hay cosas que se hacen y no se dicen, y no se cuentan. Y si se cuentan, no se cuentan los detalles. Entonces, ¿ves que eso es una mentira? ¿Por qué no? Es una ley. Hay cosas que sí se hacen, no se dicen. Entonces ya es como para una legislación de la relación de pareja. Claro, pero también eso se aprende. Es decir, que uno también puede aprender, y por eso a veces le recomendamos esa situación de terapia de pareja, porque acontecen situaciones en la convivencia que las interrumpen y que llevan en muchos casos a la decisión de romper. Pero que uno pueda aprender a ser más hábil en el amor o en las relaciones, porque tiene que tener en cuenta estas cosas. Pero antes de romper la relación de pareja, te tenés que romper vos. Es decir, tenés que partirte. Entonces está lo conveniente y está lo inconveniente en una relación, en cualquier relación. Está lo que conviene poner lengua en la mesa de juego, y está lo que no conviene. Y no vas a arriesgar una relación con otro humano porque se te va la lengua. Pues pasa todos los días. Bueno, hay que aprender. Pasa todos los días. Sí, 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 pero que está bien ver, claro, porque hay un, no, que creo que ahí Norma está presentando un poco una situación a lo que tendríamos que tender, tender a eso. Después conseguirlo, es verdad que a veces somos un poco sádicos y dices, ah, bueno, te lo voy a decir, pa, y se lo tiro porque soy un poco sádico. Pero, digo, pero tender a eso, a poder, pero claro, cuando te escuchaba hablar, también pensaba que hay que poder pensar que vivo con un otro, que no es una parte de mí, que es un otro. Claro, porque a veces yo me puedo hacer daño, que yo el daño mío que me da, me lo soporto. Claro. Pero claro, hacer daño, entonces, digo porque, ¿no? Recuerdas el otro día que un compañero nuestro, haciendo referencia a la pareja y a esa disolución del amor, decía, justamente en el amor pasa a veces que el otro me lo incorporo tanto que ya ni siquiera lo veo, creo que soy yo mismo. Y ahí empieza, ¿no? Lo dejo de considerar y dejo de trabajar para el amor. Sí, cosas que se notan, ¿no? En una pareja con hijos, que vienen a la consulta y entonces los hijos decían, yo no sé por qué cambió desde que sale con este tipo. Antes no le gustaba el vino tinto y ahora toma vino tinto. Antes no le gustaba la música de jazz, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora te gusta lo que no te gustaba? O sea, digo, ahí ya hay una, ¿cómo se llama? Mímesis. Una, ¿cómo hace el camarón? Que se mimetiza, ¿eh? Con el otro. Entonces, deja de ser quien es, pasa a ser el otro. Si nunca viste películas en la cama y ahora te la pasás mirando películas en la cama porque a él le gustan las películas en la cama. Digamos, ¿no? Cada uno pierde su individualidad. Y eso no es conveniente. A mí me parece que ahí se rompe. Bueno, que hay que sumar. Se hace la relación pegajosa, ¿no? Sí, pero también la relación con el otro te enseña cosas que tú no conocías. La chica aprende a escuchar jazz, no lo había hecho nunca, y ahora empieza a escuchar jazz porque el otro, con su deseo, le transmitió el interés con el jazz. Bueno, eso es beneficioso. Pero a ella eso no le gustaba. Sí, sí, sí. Mamá no le gustaba. Las mujeres tienen tendencia, ¿no? Que me acuerdo haber leído en no sé qué libro que decían que la mujer cambia de vida cuando cambia de hombre. Cambia de hombre y entonces ahora vamos a esquiar porque a él le gusta mucho esquiar. Y después se separa y entonces se mete con otro que lo que le gusta es jugar al póker. Y la tipa empieza a invertir. Claro, pero se está mintiendo a sí misma. ¿No? Porque no está haciendo su vida. Pero no sé si es mentira eso. Digamos, se está escondiendo para no hacer su vida, utiliza la vida del otro para hacer esa parte del otro. Porque claro, ya no es ella. Ella no existe. Ahí ella no existe. No, pasa con la silueta también, ¿no? Que se nota, se ve, se ve. La chica es delgadita, finísima, qué sé yo. Y se mete, se enamora, se casa con un tipo que, viste, que los hombres comen tres veces más que las mujeres. Y ella, para ser igual que él, come tres veces más que lo que comía antes. Y engorda, como él. Pero está comiendo tres veces más de lo que comía antes, ¿no? La vaca y el toro. Para ser pareja. ¿No? Para ser pareja de lo igual. Y yo creo que ahí está equivocado. Claro que está bien, entonces. Podríamos recomendar el psicoanálisis a la gente que empieza a vivir en pareja. No la gente que está buscando pareja. No, no, no. Cuando empiezas y que piensas que todo es fácil, que todo está bien y todo eso, puedes empezar un análisis para justamente ver quién eres, cómo te vas a enganchar, cómo te vas a establecer la relación de pareja. Porque además todo eso se hace de manera totalmente inconsciente. De repente uno ve, ¿no? Después de un año o dos años, ve el resultado y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos movido que ahora estamos así? ¿No? Digo que apasionados sexualmente a los dos años ya son dos hermanos, ¿no? Y entonces no ven cómo lo han hecho. El riesgo es ese, ¿no? La muerte de la relación. Que sucumba la relación en un aburrimiento total. Y eso no está permitido en una relación de pareja, me parece, ¿no? Porque la pareja tiene que ser divertida, deseante, tiene que, ¿no? Los dos un camino, cada uno que triunfe en su vida. Hay una generosidad con el otro. Sobre todo esa generosidad, ¿no? Para que el otro se realice en lo que a él le gusta, no en lo que a mí me gusta. Que son los reproches cotidianos. ¿Por qué fumás esa marca de cigarrillos y yo fumo esta otra? Tenés que fumar la otra. ¿Por qué usás esa camisa que a mí no me gusta? Ponete la camisa azul. ¿No? Que son todas cosas para desviarlo al otro. Para molestar, para no dejarle vivir. Para hacer del otro mi imagen. A mi imagen y se me hace. Claro, hay que romper eso, ¿no? Por eso, psicoanalizarse para construir la diferencia. Porque es posible convivir y llevarse bien con otros siendo diferentes. Y ahí es la génesis del chiste. Que cada uno pueda tener su individualidad y pueda convivir con el otro. Y yo pensaba en las relaciones amistosas, ¿no? A veces esa cuestión de la falta de sinceridad que genera tal desconfianza, ¿no? Los equipos de colaboración. Tal vez es un miedo a conversar. Porque si decimos que... Eso sería la verdadera mentira, digamos. En lugar de decirte lo que pasa, te miento. Además el otro sabe que mientes. ¿Pero qué hace? ¿Te denuncia la mentira? Porque una cosa es mentir con la pareja porque conviene no ir diciendo exactamente lo que ha pasado. Porque son mentiras que realmente la realidad te pide que esa conveniencia para ti, para el otro, para varios. Y después hay esa... Sobre todo para el trabajo. Yo creo que hay mentiras que son a nivel de trabajo también para decir no... Pero se interrumpe la tarea. Interrumpe la tarea porque yo digo... La verdad no la podemos alcanzar si no es con un trabajo que interprete la verdad. Que no es ni lo que yo pienso ni lo que tú pienses. Pero claro, si estamos en una tarea y yo necesito que tú realices la tuya para hacer la mía y tú me mientes... Estás interrumpiendo la tarea. Entonces es un atentado, no solo un corte de circuito en la relación y un atentado a la confianza que deberías tener en la otra persona que colabora. Si no te interrumpes, al fin y al cabo... Bueno, eso se llamaba en la teoría de los grupos el sabotaje. Sabotaje, claro. Hay sabotajes a la tarea por envidia, por celos. Hay sabotajes porque no quieren trabajar o porque repulsan la tarea. Son sabotajes y son todas agresiones, ¿no? Agresiones que después, como uno lleva adelante la empresa, recaen sobre uno. Y lastiman, ¿no? Tenés que tener un callo terapéutico ahí de nuevo, ¿no? Para que la cosa no te toque demasiado y no te desestupere. Sobre todo, porque en el trabajo hay que poder pensar, primero, esa mentira se denuncia. Se es cómplice de esa mentira. Hay que poder denunciarla, pero cuando conviene, no en cualquier momento. Porque esa mentira encubre otras cosas. No solamente, y que no sabemos, digo que sobre cada equipo de trabajo habría que ver quién cubre esa mentira. Bueno, pero hay que esperar ahí, ¿eh? Porque hay fechas de vencimiento. Si hay que entregar el trabajo, el 31, no podés entregarlo el 27 del mes que viene. Se sabrá, se sabrá. Se cae de maduro. Si alguien está... ¿Qué pasó con esta tarea que se demoró cuatro meses en salir una revista, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuatro meses de demora? Alguien está saboteando. Eso hay que denunciarlo. Como pasa, destapar la olla, como decíamos, en los grupos de familia. El secreto familiar. Hay que destapar eso y poner el secreto sobre la mesa. Que todos se enteren. Claro. La revista no salió y estuvo demorada porque esta tarea que tenía que ser realizada no se realizó. Pero claro, para eso es necesario hablar. Si no se habla, ¿cómo se va a evidenciar eso? ¿Cómo se va a conversar de los inconvenientes? Porque a veces lo que hace un miembro de grupo es un representante de todos los miembros del deseo grupal. Pero claro, si no se habla, no se pone de manifiesto, no podemos darnos cuenta todos de eso que pasa. Por eso la labor importante en las empresas también de esa posibilidad de tener esos espacios para supervisar, para hablar, para generarse confianza. En las empresas hay luchas por el poder también, ¿no es cierto? Entonces, te mienten o te degradan o te denigran para hacerse congraciarse con el jefe. Entonces, si ser la primera o ser la amante del jefe o ser la más querida del jefe o ser la, ¿cómo se llamaba? La predilecta. Bueno, pero eso que cada uno haga su vida, en tanto no me perturbe a mí en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Si el balance tiene que salir el 31, te sancionan y te echan de la empresa porque no salió. Claro, por eso, pero yo creo que después hay cosas que se sabe, digamos, porque en ninguna empresa el trabajo se hace así limpio, siempre habrá trabas. Entonces, es poder realmente, como tú dices, decir, mira, ya lo sé, sé que es así, que hay cosas que van a ser turbias, pero adelante con lo que me corresponda porque también, como tú dices, en algún momento la mentira se va a abrir, es decir, que se va a denunciar, se va a saber, ¿no? Si hablábamos de la mentira ahí. Entonces, se va a llegar a saber en qué o cuándo, en el momento que corresponda, porque cuando no se puede denunciar porque ves que el otro no quiere abrir, se encierra en su mentira. Entonces, se encierra en su mentira, no hay manera de que a veces triunfa. Pero son razones, se encierra en sus razones, en sus razonamientos, es la razón pura esa, ¿no es cierto? Y hay también una psicopatía del mentiroso. Bueno, y a veces le sale bien la jugada, ¿eh? Porque es todo racionalización. Bueno, pero a veces le sale bien, hay especialistas, digo que el mundo está lleno de personas que consiguen las cosas de esa manera y que acaban con los buenos, las empresas pasa muchísimo, ¿no? Que empleados brillantes son apartados por una manera de escalar perversa, pero acontece así. ¿Qué llaman a esos, los escaladores? Los trepadores. Los trepadores. Trepadores. Y a él, ¿no? Que le pisan la cabeza al que está abajo para hacer... Porque es un componente también hostil y agresivo, ¿no? Eso, ¿no? Pisan la cabeza al que está abajo o al que está al nivel de él o al que está hasta arriba de él. Le pisan la cabeza para tener un lugar de reconocimiento de parte de aquel otro, con mayúscula, neurosis obsesiva, sin castrar. El otro absoluto, que es el amo absoluto de todo, ¿no? Al que ella reclama como que es ser la predilecta, pero, ¿viste? Es una neurosis obsesiva. Es una neurosis eso. Entonces, ojo, porque también entramos ya dentro de las relaciones de pareja y de las relaciones de trabajo y de las relaciones de amistad. Ahí el psicoanálisis es como una herramienta que recomendamos siempre, que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, que resuelve muchas de estas situaciones de la convivencia. Ahora, con esto del hablar, que es mejor hablar, ¿no? Ahí tenemos los libros que dicen que es mejor, es mejor hablar. Pero hay cuidado con el tiempo. Hay un timing para decir las cosas. A lo mejor hay que esperar que eso se evidencie. Claro. A lo mejor cuando el jefe te llama y te pregunta, ¿y por qué este trabajo no salió? Ah, señor, mira, esta, esta, hace tres meses que me tiene retenido en el cajón el expediente. Pero hay un tiempo también, ¿no? No, no, no... El tiempo adecuado para que eso haga efecto. Claro, claro, por eso. Freud hablaba de la venganza. Me encantaba. Que una cuestión a resolver con esos sentimientos y con esos, a veces, dolores o amores, ¿no? En una manera de sacar esa energía para otro lado, era a través de la venganza. ¿No? Pero la venganza es una comida que se come fría. Sí, pero hace daño. No es un elemento positivo en la construcción grupal la venganza. No sé, matar no la vas a matar. Bueno, hay muchas maneras de... Eso, elegí una venganza donde el otro quede descolocado y sin... Lo que pasa es que Mendoza dice que cada... ¿no? Que la gente se mata sola, que no hay que ir a... Pero acá no se... Por eso no se trata de matar a nadie. Se trata de encontrar el tiempo justo donde meter la basa, ¿no? Como cuando un terapeuta mete una interpretación. No la mete en cualquier lugar el primer día que vea en el paciente. Tiene que esperar el tiempo ahí, la precisión donde eso caiga de maduro. No decimos eso. Hasta que el paciente los tenga en la punta de la lengua. De todos modos, lo de la venganza sería como una cosa que también sería como una interpretación. O sea, que uno no es que va a por la venganza, sino que de repente ha pasado algo y que puede surgirse... ¡Ah! Se ha vengado. ¿No? Es decir, como una cosa por apricú. Por después. No te das cuenta. Pero es un sentimiento infantil, la venganza. No, dicen que... Porque uno tendría que aceptar. No, es que sea una cosa... Porque se dice que los destinos se sabe una vez que uno lo ha producido. Si uno no ha producido ese lugar, debe ser que uno estaba trabajando para otra cosa. Porque uno lo ve desde el presente y uno ve lo que pasa... Pero es desde el lugar donde uno se va a posicionar que tiene que entender que su deseo le llevó a eso. No el otro. Nadie puede influir sobre nadie, también es esa cuestión, ¿no? Sí, está bien. No, la venganza, si es un sentimiento infantil, lo tenemos todos. Era una de las vías que Freud nombraba, porque después estaba la otra vía del olvido. Las vías de abreacción, donde se descargaba aquello que en su momento no se descargó. Uno era esperar el tiempo de la venganza, que no está en tus manos. La venganza está en manos del tiempo, siempre. ¿No? Y la otra es olvidar. Bueno, lo olvido, lo borro, esto no pasó. Pero bueno, cada uno reacciona, ¿no? Porque está lo que uno dice y lo que luego uno escucha. Es capaz de tomar y como uno reacciona. Yo creo que, ¿no? Si algo no va, hay que consultar al especialista y ver qué está pasando. Bueno, pero la mentira, como tú lo traes así, obstaculizando todo y metiéndose en el medio de todas las relaciones y perturbando el trabajo, ya no es simbolización del niño que juega que el caballo es el palo de escoba. Ya es una cuestión sexual. Ya es una cuestión sexual. Que acontece ahí y que se manifiesta de esa manera. ¿Por qué es sexual? Porque es lo que se establece en las relaciones. En cualquier relación se desarrolla la sexualidad. Esa persona no se va a comportar de esa misma manera con otros. Si hablamos de un grupo, de una situación de pareja con otra pareja, puede ser una persona totalmente diferente. Entonces yo me tengo que incluir en lo que está pasando. No, el otro me miente, pero yo tengo que evaluar también mi posición. ¿Por qué te miente? Claro, ¿por qué yo produzco eso? Porque no puedo pensar que a esa persona le pasa con todos. Si no, yo soy una paranoica. Que como al otro no lo podemos modificar. La paranoia tiene que ver con la mentira, ¿eh? También. Claro, pero como al otro no lo podemos modificar, las relaciones se producen, no es que lo... Se producen, se producen, están fuera de uno y de otro, se producen entre los dos. Entonces tiene que haber un deseo sexual entre los dos que produzca eso. Bueno, pero por eso ya es muy extenso y es otra sesión de análisis, porque ahí habría que ver cuál es el interés de por medio, ¿no? Es decir, cómo es la cuestión de la envidia, cómo es querer ocupar el lugar del otro, cómo es desplazarte, ¿no? Y entender que separarse de separarse no es matar. Es otro verbo, separar. Que uno se puede transformar, ¿no? Que hay muchos lugares, muchos caminos, que cada uno tiene que producir su propio camino. Bueno, y cuidadito, ¿eh? Tita Merelo, que era una actriz argentina que cantaba tango, decía, con las palabras hay que tener el mismo cuidado que con el pescado en la boca. ¿No? Desde el vulgo lo decía ella, para que entienda todo el mundo. Que las palabras también tienen un filo, es una espina, que podés matar con la palabra, podés herir mucho con la palabra. Bueno, pero que eso no nos impide hablar y no tener tanto cuidado en hablar, sino que se trata de hablar, de hablar y después para recibir la interpretación. Y poco a poco la agresividad, las tensiones, pues se van a civilizar, digamos. Porque de lo que se trata es que justamente muchas veces, entonces reprimimos porque esa palabra quizás le va a hacer daño. Entonces reprimo, reprimo y después catástrofe. Entonces no, hay que poder decirlo, largar la agresión, decirlo, tirarla y ya después para poder diluir. ¿No? Es verdad que las palabras pueden tener en el otro ese efecto, pero no lo podemos. Y si está penado por la ley, en las relaciones de parejas, el maltrato verbal. Sí, bueno, pero que digo, después, claro, porque hay unos que hay una falta de civilidad, o no sé cómo se llama, pero una falta de convivencia, de civilización para convivir con el otro. O si lo empiezo a insultar, como hacen muchos hombres, que empiezan a insultar ahí a la mujer, que enseguida la tratan de puta cuando no está haciendo lo que él quiere y entonces ya la denigran. Pero es que ya la tienen denigrada en la cabeza. Sí, eso es verdad, ¿no? Entonces, por eso que... Bueno, una oportunidad para aprender a convivir este espacio de la sexualidad femenina cada semana aquí en el canal de YouTube y en Facebook, de Grupo Cero Televisión. Si tenéis alguna consulta o sugerencia, algún comentario, lo podéis dejar en los comentarios de Facebook o de YouTube o en el correo electrónico lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com ¿Viste? Muy bien, Norma. Siempre me faltaba la radio. Yo digo, ¿cómo se mete uno acá? La sexualidad femenina radio era. Exacto. Aunque ahora hemos transformado un poco en televisión, pero la dirección de mail no ha cambiado. Muy bien, continuamos el próximo lunes aquí en La sexualidad femenina. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.